Esta calenda es como una invitación previa a la de la derecha para que puedan participar. Tenemos los mongos de calenda, tenemos unas marmotas también. Las marmotas son como unos furgos con unos faros donde se les da vuelta y en algunos casos hay furgos artificiales hasta fríos y chiflidos de las personas que participan ahí. Esta gran fiesta cultural, artesanal y gastronómica que tenemos aquí en el estado del pueblo del municipio es del 24 de junio al 3 de julio, ya empezamos este viernes. El horario es de las 10 de la mañana a las 8 de la noche y traemos cerca de 70 artesanos principalmente oaxaqueños. Estos artesanos venden nieve oaxaqueña, tejate que es una bebida prehispánica en base a cacao, alebrijes, baronero, filigrana que es una joyería también oaxaqueña, los textiles y también contamos con un comedor típico que está establecido en el mercado 20 de noviembre atrás del Palacio Municipal de Oaxaca que se llama La Abuelita. Es un comedor típico de noche, pero hay más de 100 años de tradición. Entonces, todo esto, esta gran fiesta que traemos es para ustedes, para los poblanos, con un gran esfuerzo que realizan los propios artesanos. La entrada es libre, es un evento autosustentable, con entrada libre a todos los partesanos. Tenemos música ambiental de lunes a viernes y la gelaguetza los sábados y domingos a las 3.30 de la tarde. Previo a la gelaguetza se celebra la calenda que vamos a recorrido desde el centro de la ciudad hasta el Parque de Carmen. Entonces, para ayudar a toda la gente que llegue, que pueda participar de esta gran fiesta. ¡Gracias!